y le mantiene la infiltración en el sistema radicular y esto está influyendo muchísimo sobre todo en la fauna porque también si nosotros vamos a mirar el hábitat también tenemos que ver toda la gente que vive ahí que vive un montón de gente los que vemos los que no vemos porque nosotros no miramos nunca y parece verdad porque bueno entre otras cosas la industria química dentro de los programas de formación que nosotros tuvimos en agraria nos dice que el suelo es el sostén donde el cual se fija la planta y punto y el suelo es un ser vivo porque el suelo tiene calor se mueve respira por lo tanto un ser vivo y además no es un ser vivo es lo mismo que la planta porque porque estamos dos del suelo de la planta está en el suelo nosotros lo tenemos aquí dentro de nuestra evolución dentro de la evolución de la vida los raros somos nosotros que nos hicimos animales y el estómago lo metimos en un saco que es nuestro estómago pero dentro del proceso natural si tú miras los hongos las bacterias y todas las plantas el estómago de ellas está en el suelo entonces no podemos decir que son cosas distintas si no es lo mismo porque hoy se habla de simbiosis no es que hay una simbiosis yo tengo mi duda cada vez tengo más dudas sobre eso o por lo menos me gusta pensar esto también me gusta un poco darle a la imaginación aquí vemos este es el macizo central donde hay una alta concentración de humedad que la dejamos escapar y una de las características que tienen las nubes que no precipitan la gota porque no llega a tener peso suficiente para que la gota caiga pero si tenemos velocidad tenemos nubes y tenemos velocidad de viento tenemos mayor aportación de agua que un bosque de la unisilva es curioso qué pasa que no hace falta el elemento vertical que parece a no tenerlo en la nueva base pero si lo tuviera a la cuota que estamos a 700 metros si tropezaría y precipitaba que era lo que ocurría antes antes de empezar el proceso de deforestación para aprovechamiento maderero porque sabemos que en el periodo de colonización en betancuria se sentaron varias comunidades judíos castellanos flamencos árabes portugueses toda esa gente vivía ahí se iban a matar unos a otros pero bueno ahí entre todos se hacía y claro necesitaba energía que la gente iba al monte a poder dar energía y se empezó a deforestar lo que hablamos sabemos que los servicios ecosistemas iguales canarias nos aporta 600 millones de euros y el 70 por ciento lo tenemos a través del agua nosotros estamos dejando escapar ahí el agua esta es la fotografía que vimos antes esto es el principio de verano esto es agua que estamos dejando escapar si nosotros la reduviéramos podríamos empezar a condicionar todos los ecosistemas asociados esto es en julio a las nueve de la mañana esto es agua esto lo estamos dejando escapar y esto si nosotros estamos aquí arriba que es donde están las nubes miramos para abajo vemos que todo el rededor desde betancuria santines los llanos antiguas pájaras todos los dicamanitas todo eso abajo esa parte baja era donde se asentaron los palmerales más horero que hoy prácticamente han desaparecido pero todo eso está ahora hay un libro que publicaron recientemente de casualidad estuvo en la presentación porque un alumno hizo la presentación de ese libro que le llamaba el jardín de las esperas y basaba que el jardín de las esperas y estaba en Fuerteventura y no me extraño con esto voy a que el impacto ha sido tan terrible en un ecosistema frágil como en Fuerteventura que hemos llegado a dar pero es que nosotros vamos por el mismo camino el resto de las islas vamos por el mismo camino estamos poniendo todos los ingredientes para seguir el mismo camino todo es cuestión del tiempo y está apareciendo el comproyecto aquí era donde se desarrollaba lo que era el bosque termófilo e incluso algo de lauricidio estaba el mojano, los peralillos, la verna, la cebuña, el almacido, el lentisco, palo blanco, parmular, toda esta gente vivía aquí y hace 70 años a través de Lirida creo que se llamaba, se empezó a introducir la acacia ciclop que es un tipo de acacia que está colonizando lo que eran los hábitats de la vegetación natural de Fuerteventura es una vegetación que no es que estuviera ahí por casualidad, es una vegetación que durante la evolución se especializó en esa zona y había desarrollado un tipo de características en la cual captaba humedad y creaba una composición florística en la que había mucha diversidad y esta está ocupando toda esta, con eso voy a que hay que tener mucho cuidado con las especies invasoras hoy está muy de moda pues claro, nos dejamos ahí un poquito por las corrientes que hay, la agricultura sintrópica y yo cuando doy clase de formación en los ecosistemas rurales hablo que es, que es agricultura sintrópica, que es la sintropía pues tenemos que empezar primero entendiendo que es la sintropía ¿qué pasa? viene gente que son muy buenos, expertos, pero vienen de otras latitudes, vienen de otros sitios y ellos no conocen los ecosistemas naturales canarios entonces nos tenemos que dar cuenta que Canarias está dentro de los 10 puntos calientes más importantes en diversidad florística de todo el mundo nosotros tenemos un, tenemos una diversidad tremenda y el que venga técnica y con esas técnicas venga vegetación que venga vegetación de otro sitio y nosotros la introducimos aquí puede tener un carácter invasor y en eso, dentro de la corriente de agricultura sintrópica se está proponiendo un tipo de vegetación que tiene un carácter invasor en Canarias y hay que tener mucho cuidado primero, tenemos que conocer nuestro medio para saber cómo lo tenemos que gestionar esto es lo que está ocurriendo veamos, ¿no? que está, está colonizando todos lados, ¿no? toda la paguada, los fundos de barrancos donde antes se desarrollaba la vegetación es una plantación que se hizo hace unos 15 años más o menos de esa vida el crecimiento de la vegetación el proyecto de reforestación es muy lento también tranquilamente puede crecer un tercio como crecería el Tenerife de Gran Canaria o la Palma o la Gomera o sea, es muy lento también por la duración ¿ven qué es esto? ¿esto quién se imagina que puede ser? una forma rarísima, ¿no? ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? una cebuye hay algunas personas que dicen que tienen 200 o 300 años también y las hojas las desarrolla por debajo de las ramas ¿y sabe por qué? por el ramonado de las cabras no lo dejan crecer o sea, la presión la presión de la cabaña ganadera dentro de los espacios naturales es tan fuerte que está produciendo estos fenómenos incluso ha desaparecido gran parte de la vegetación este de la cebuye que vimos antes también y lo más grande se ve más claro es espectacular la planta es espectacular y esto es con respecto a los palmerales en el medio natural ahora vamos a ver los palmerales en el medio rural que sabemos que está asociado a un régimen hídrico de la agricultura o sea, eran palmeras que estaban antes en el medio natural ocupamos ese espacio creamos las parcelas de agricultivos en el caso de Fuerteventura son gabias pero aquí son parcelas no podemos decir manaya tirajana verá un paisaje igual palmerales desarrollan las parcelas y en el perímetro de las palmeras ¿por qué? porque también interesaba dentro de la economía rural estas son esto es esta es esta es esta es la gigante de ahí de agua de huella no la hemos medido pero tiene cerca de entre 16 y 20 metros y esta era la más antigua esta se murió esta tenía más de 20 metros tenía unos 22 metros esta se había muerto hace 2 o 3 años anterior esta probablemente sea la palmera canaria más alta del mundo esta está en Tinoca tiene 32 metros de estípite la palmera se mide del estípite no se mide la hoja se mide desde la base desde el cuello hasta la célula hasta el mericemos la célula de crecimiento que vivimos antes esta es la la más grande que que yo tenga constancia o que tenemos nosotros constancia en todo el mundo palmera canaria me refiero siempre con permiso de las chapinas está marcada en la gomera que dice que también tiene más de 30 metros esto no lo hemos medido pero es un gran ejemplar es impresionante pero ahí teníamos esta que esta probablemente fuera la palmera canaria también dentro del ranking de la más alta del mundo estaría esta también pues esta fue la que vimos antes mirá corta este es el modelo de gestión que tenemos y aquí tenemos otra gran ejemplar esto es una fotografía este es Holly así de unos años para un poco para que vean la altura que tenía y esta otra que ya estaba muerta también esto es ah sí si miramos nosotros es otra de las cosas en la observación que tenemos que hacer una palmera son los registros que se quedan en el estípite nos da pista nos empieza a dar pista y aquí vemos algún registro que es interesante que es una muesca que se le hizo al tronco por dentro y a esa altura hace bastantes años es decir que hace más de 100 años se le hizo una muesca ahí en el tronco pero si miramos vemos una tablilla incrustada dentro del estípite aquí nos está dando datos aquí hubo una actividad humana de aprovechamiento de la planta puede ser guarapeo puede ser otra cosa pero aquí hay algún registro esto ya es en antiguo aquí vemos las gigantes de antiguo en la derecha tiene la suerte de que hay un señor ahí que cultiva y entonces se está manteniendo pero esta de aquí esta de aquí vemos pero miren todas las palmeras que hay muertas si nosotros tiramos 20 años atrás esto era vamos esto era un oasis nada más aquí viene mi familia o sea esto lo conozco yo desde que era niño o sea vemos esto vemos la regresión que está habiendo el recaimiento que está habiendo esto es en el marpaís de la arena esto es una foto emblemática de una postal de Fuerteventura que durante muchos años pues se comercializaba eran dos palmeras espectaculares si miramos vemos tal y vemos la otra muerta y esta va por el mismo camino esta es arriba en Tamariche esta estuvimos con el propietario un tío muy sensible estuvimos para recuperar estas palmeras esto es el Gran Tarajal que vamos prácticamente son todas las palmeras datileras posiblemente en su día hubieron palmeras canarias por el barranco la característica que tiene el barranco pero si el paisaje este tiene es un paisaje que fue diseñado por el campesinado majorero y esto tiene un patrimonio lo digo porque este barranco tiene mucho interés para echarle los dientes ya se empezaron a desarrollar alguna urbanización en la parte baja empezaron a meter algún equipamiento social zonas deportivas un centro de salud no se que para ir consolidando urbanísticamente es una estrategia es una estrategia de poder es una convivencia entre la especulación los regidores algún técnico que otro y se va consolidando hasta que se le mete el diante porque es un sitio muy apetecible para el desarrollo urbanístico y entonces empezamos a perder nuestro patrimonio que es de nuestra cultura del campesinado que fue quien diseñó el paisaje que tenemos hoy y veamos esto es espectacular este barranco es espectacular me acuerdo de siempre yo me paraba a ver siempre que he pasado me paraba a verlo asociado con cultivos agrícolas en este caso frutales y esto tiene unos valores naturales ecológicos pasajísticos culturales que tienen que ser protegidos y estas cosas no se están protegiendo lo verán por ejemplo también si tienen la visita a estas tirajanas que es un paisaje parecido y estos paisajes son únicos en el mundo tú no se cree que van por ahí lo empiezan a ver en todos lados no, no, estoy de aquí esto esta diapositiva la puse una vez y no hubo gente que no le gustó mucho pues estamos perdiendo nuestra pequeña estructura nuestra nuestra estructura cultura campesina genuina de Gran Tarajal la estamos perdiendo por la gente de ahí fue quien hizo esto y y tenemos que verlo desde desde el paisaje del medio ambiente la biodiversidad y también de la alimentación porque no hemos hablado de la alimentación que vamos a empezar a hablar ahora y esto hay que hay que protegerlo estas cosas tenemos que empezar a cuestionarlas y también y lo digo en todos los talleres de formación no se crea que esto va a venir gente de fuera ni va a venir ningún técnico tecnócrata gestor público y tal a resolver esto esto lo tenemos que resolver nosotros o olvídense que va a venir alguien a resolver esto esto lo tenemos que resolver nosotros porque no va a venir ninguno si no miren y vean lo que está ocurriendo en todos lados en Canarias en todos lados esto tenemos que hacer nosotros a través de organización esto es lo que está ocurriendo y no está una excavación para retener el agua dice ya se acercaron dos nacientes que estaban por arriba dos pozos para retener el agua entonces le hacen una excavación tremenda tremenda te dejan los tarajales en la parte de arriba deshidratándose o sea dejándolo en una lenta agonía hasta que colapse y el pueblo lleva su nombre gran tarajá y esto es como los granos fíjense la falta de sensibilidad que tenemos no nos damos cuenta son seres vivos y no nos damos cuenta de que sufren y sufren eso está demostrado científicamente hoy es que tenemos que recapacitar todo esto y ahí lo ven esto lo hicieron hace dos años no se cree que eso fue de 20 años pero es que lo hicieron hace dos años y es que lo presentaba como un proyecto de innovación vamos no le dieron el I más D porque pero era vamos una cosa que y vamos a hablar un poquito del sector primario porque si nosotros no ponemos en marcha el sector primario el paisaje en el medio rural de las palmeras van a desaparecer también la justificación la dependencia alimentaria en Canarias nosotros tenemos una dependencia superior al 80% en Canarias están en torno al 85% por muchos datos que quieran maquillarlo si no como se preguntan ustedes que crece la gran desplataforma que trafican por la alimentación en Canarias crecen aquí como hongo aquí tenemos un estudio que veamos como se reparte y bueno para conseguir estos datos voy a tratar y este estudio fue del año 15 porque reciente no veo y aquí todavía no está la mercadona aquí es como se repartía la alimentación en Canarias según el ministerio el ministerio de agricultura en Canarias la alimentación sacando las bebidas mueve 4 mil millones de euros al año o sea es el principal negocio que hay la alimentación voy a pasar un poco por alto bueno el caso por dentro es más dramático tenemos el suelo agrícola el suelo agrícola abandonado en un 94% pero en Canarias está en un 65% ahora se están maquillando bien los datos porque el otro día escuché unos datos que yo porque no estaban a los míos porque si no quería saber la fuente porque vamos aquello como era infumable nos están engañando como chinos la justificación la superficie de suelo abandonado por otro lado la dependencia alimentaria que tenemos en Canarias en el caso de altura es un 95% según un informe de UNICEF y también Luis Serra que es hoy catedrático de la Universidad de Las Palmas en Canarias tenemos el indicador más alto de diabetes y obesidad infantil de toda Europa Canarias lidera en enfermedades por más de 10 enfermedades y todo eso está relacionado con la alimentación y no se habla de eso pero está relacionado con la alimentación las grandes plataformas que trafican con la alimentación en Canarias nos están cambiando la dieta y no nos estamos dando cuenta o no o comemos lo mismo ahora que hace 40 años no nos están llevando por un camino que nos está alterando totalmente nuestra dieta y nos está dirigiendo las enfermedades y no solamente las enfermedades sino la forma de pensar ¿por qué? porque las primeras neuronas las termonales estamos y al cambiarnos eso nos está cambiando el coco y después ya nos meten a Rosa Quintana y ya tenemos el pastel perfecto si, si es así es así es así y paisajes como este paisajes como este esto es un paisaje único esto es espectacular esto es una palmera de aquí de Esteban un colega de ahí de Fuerteventura que el tío da este hombre ha puesto en marcha a esta finca que fue de edad no sé qué le lleva el sol y me dio alucinado y no le hace falta porque todo mi lado vive bien y el tío está medidísimo ahí y estas cosas están desapareciendo estas cosas no están desapareciendo y esto forma parte de nuestro paisaje y de nuestra cultura y forma parte de nuestros ecosistemas están desapareciendo este es un ejemplar de 19 metros que lo medimos estas son otros ejemplares que están en una zona que la verdad dices tú cómo están esas palmeras ahí pero sí aquí tenía un naciente que hoy se hizo una galería y aquí hay un grupo de palmeras que eran tres estas son de las grandes gigantes que tenemos ahí también que tienen una altura de 22 metros pero que probablemente estas palmeras tengan más de 300 años todavía no lo sabemos estas son otras de otras zonas no voy a entrar mucho voy a pasar un poco por alto si ya vamos teniendo más datos y aquí es lo que le decía el ancho esta esta es una palmera vaya de gran rey la comeres el ancho que tiene no tiene nada que ver con el ancho del registro que se le queda del ápice de la hoja en el estípido del tronco de la planta esto que nos está diciendo que la planta tiene un crecimiento más lento ¿por qué? por las características bioclimáticas y también probablemente por la tipología de suelo aquí vemos estas dos palmeras estas son los llanos esto nos llamó mucha la atención una vez que lo observamos si se fijan bien tiene un quiebro aquí la planta y esta también tiene un quiebro ahí y si miramos ambas desde el quiebro arriba tiene la misma altura y la pregunta es que me dice ¿qué fue lo que pasó? hace 50 o 60 años más o menos que es el cálculo que aproximadamente le pude dar en el desarrollo de la ¿qué fue lo que pasó? no sabía hasta que un día un señor en Puerto Ventura lo dijo que fue la gran sequía que hubo que fue la gran la gran inmigración una de las grandes inmigraciones de Puerto Ventura que fue cuando mi familia salió porque yo soy hijo del hambre y nieto porque eso hay que reconocerlo porque la historia se puede repetir que fue cuando salieron de Puerto Ventura un montón de gente que se estaban muriendo de hambre y esas cosas las tenemos que saber cosas que no se hablan nunca entonces la casa de los franceses ahí en la oliva en apenas unos años las dos fotografías y bueno esta fotografía te dice todo desde el año 85 año 96 año 2011 año 2017 la casa de los coroneles está diciendo todo y las palmeras en el medio urbano que son las grandes maltratadas bueno ya que si hemos visto ya esto aquí ya vamos esto es es que no sé ni que adjetivo ponerle porque se le hacen de todo las ultrajan de una manera tremenda y nosotros lo tenemos que ver desde ese punto de vista porque son seres vivos y la gestión se la estamos poniendo en manos de gente que no tiene ni idea de lo que es una planta que no sabe diferenciar una planta de una farola sí porque para ellos son mobiliarios y la gestión es igual son insensibles son analfabetos no tienen sensibilidad maldita y esto es lo que está ocurriendo vamos a darle un bueno esta esta fotografía la llevo a todas mis ponencias esta he estado en Italia he estado en la península un montón de sitios he estado en toda la archipiélaga porque esta es una fotografía que nos pasó un grupo en el año 2007 creo que fue que fue aquí abajo en 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 la campelares cuando se urbanizó esta zona que esta es una zona agrícola que probablemente antes de ser agrícola hubo un palmeral aquí porque nosotros tenemos que seguir la historia evolutiva del paisaje que esa es otra de las cosas que no estamos acostumbrados a hacer como era haga este antes de aparecer por aquí ningún canario como era como era esto eso lo tenemos que meternos en la cabeza cuando llegaron los canarios se asentaron que impacto fue el que hicieron porque hubo impacto vamos a dejarnos de nostalgia y tal y yo soy canario y me duele mucho mi historia pero tenemos que verlo desde esa óptica cuando empieza el periodo de colonización el cultivo del azúcar ¿cuál fue? ¿qué monocultivos hemos tenido en Canarias? ¿qué impacto ha habido en cada uno de los monocultivos en Canarias? ha habido cinco grandes monocultivos y cada uno ha tenido un impacto ¿cómo ha transformado eso el paisaje? nosotros tenemos que ver la historia del paisaje porque todo eso está registrado en la memoria del suelo y en la memoria de la vegetación y en la memoria de los ecosistemas entonces nosotros tenemos que hacer un recorrido para poder entender todo entonces esta me la mandó un grupo ecologista de aquí que se estuvo moviendo y ya Orlando me comentó que había un vídeo también por ahí que es bastante interesante y además estas cosas hay que difundirle sobre todo porque no se pierda no se pierda en la historia y sé que yo hice cuando me lo pasó esta gente hice una valoración hice aplicando la norma de la nada hice una valoración del coste que tenía esta palmera primero lo que hay que entender es que esta palmera antes estaba en un medio rural y tenía un tipo de protección se clasificó el suelo se puso como zona urbana y ya deja de estar protegida es curioso como se busca el suelo que tenga puede tener protección o no o sea antes estaba protegida el suelo pasa a ser urbano y ya no está protegida eso ocurre eso ocurre además aquí en Gran Canaria y en muchos sitios pues lo que se hizo la empresa lo que hizo la empresa fue hacer la excavación se deja el sistema el sistema radicular en el aire empieza a deshidratarse porque no tiene y empieza la planta entre una lenta agonía que puede estar uno o dos años puede estar uno o dos años en una lenta agonía hasta que muere y este es el título de Graciel hice el informe y valoré el coste que podían tener esta palmera y me acuerdo de hablar con un periodista el Canarias 7 que bueno nos seguía alguna de las denuncias que nosotros poníamos y tal el tío nos daba apoyo y sacamos denunciamos eso salió a la prensa fue gracioso llamar ustedes son de la caete eso ocurre de todos lados no solamente de la caete estuvo ocurrido en el parquecito porque el alcalde en aquella época el señor Persine dijo que esto era un fotomontaje cuando lo vio en la prensa esto es un fotomontaje se armó una polvajera imagínate esto sale en la prensa y además lo sacamos en una de las jornadas de la palmera canaria imagínate esto es un fotomontaje no se queda y después me llama me llama el colega el periodista el colega bueno señor tenemos bastante confianza me llama el tío y dice ¿techo Eduardo? pero esto es en serio que ¿tú estás seguro que esto es cierto? claro que es cierto Soria era presidente del cabildo en ese momento Soria llamó al director del periódico a plantarle la mosca y el director del periódico se cagó todo y entonces llamó al periodista para ver para que se fije cuál fue el recorrido de estos movimientos que si bien la empresa creo que yo creo recordar que le pusieron al Soprona denunció creo que le pusieron una multa de 3.000 euros o sea vale la pena hacer atentado que puede ser muy barato si tuvo una presión social en el cual pues hubo hubo cierta inquietud este es un mapa de Gran Canaria los puntitos azules que ven ahí son los palmerales naturales donde están este trabajo lo hizo la universidad de Las Palmas Tino Naranjo Pedro Sosa y Marcos Márquez hicieron un trabajo vemos donde están los núcleos urbanos principales toda la parte de Mogar Guineguimas Paloma Vecindario Arinaga Las Palmas y toda la parte norte Delde Bañadero Jotay Giga Calder Agaetti donde estamos ahora y Santa Brígida Intafira bien con la introducción lo que hablamos antes de la palmera de Atilera que se empieza a introducir en el Chipilago Canaria y aquí en Gran Canaria también por todos lados aparece en el año empieza a aparecer en el año sobre el 90 me digo 90 que me invitaron incluso a una reunión en esa época que estaba el director de Jardín Canario el agente del Departamento de Física y Fotología y la verdad es había un montón de gente y el gobierno de Canarias me invitaron a mí la verdad es que no sé por qué porque yo en esa época estaba jovencillo y tal había una sintomatología que estaba preocupando que había una seca que se producía en las hojas de la palma primero en las hojas más viejas y progresivamente iba subiendo a las hojas más jóvenes en poco tiempo hasta que la planta quedaba colapsada y moría y empezaba a ver paisajes como este y estaban preocupados no se sabía bien lo que estaba ocurriendo fue al principio de cuando empieza a aparecer todos estos patógenos yo incluso hablé porque tenía un colega que trabajaba abajo en el sur en la zona de Más Palomas y sabía que las aguas no estaban bien depuradas y fue uno de los indicadores que pensamos que podía ser y entonces le encargó un trabajo el comienzo de Canarias encargó un trabajo y lo estuvo llevando Francesco Salomone y fue ya en el año 98 cuando aparece la diocalandra fullmente en Más Palomas él pone una serie de recomendaciones entre ellas dice que se cierre esta zona que el material vegetal no salga de ahí que incluso las podas y tal se queden in situ para no propagar la plaga se podía entrar el material vegetal pero que no pudiera salir se empezó a hablar ya de plantas que de dudosa calidad que estaban viniendo de fuera las ferias de antilíferas sobre todo la gestión de los residuos o de los restos vegetales que se tuviera mucho cuidado con ellos y el tema de la limpieza de la desinfección de herramientas porque hasta ahora no se había cuestionado nada de esto y que se tuviera mucho cuidado con la importación de plantas que vinieran afuera todo eso se recogió en el informe tampoco se hizo mucho caso se siguió moviendo el material como tal se habló también se pidieron los estímites de la formación de bolonas esto es una técnica que viene de fuera y no se crean que es muy antigua esto entró lo que dije no me acuerdo cuando entró esto estas palmeras de San Juan de la Rambla en la zona norte de Tenerife pueden darse una huerta esta foto la sacamos nosotros en el año 2005 hoy se pueden dar una huerta para que vean estas palmeras como están ahí parece que están preciosas vayan a verlas están totalmente llenas de fusarios y el vertedero de Juan Grande que está apenas 10 kilómetros de ahí de Maspaloma y lo que se hizo fue también todo lo contrario se hizo un corredor de la autopista del sur hasta Las Palmas en el cual se plantó Balmeras y pasamos del año 98 al año 2008 de Tener esta situación y si lo llevamos al palmeral natural al mapa de los palmerales naturales vemos que esta es la situación que tenemos este es el último dato que tenemos del año 2008 yo sé que Marco Diego Bertrana ha habido un estudio reciente reciente hace pocos años estará más actualizado pero donde nos preocupa principalmente son en los focos donde están los principales palmerales del Gran Canaria que son los que van a ver el Tijaján los de Llegaure y los de Fadave y los de La Fira Santa Virgen esta plaga le da hasta se carga guapo ya más hasta aquí sola debe tener una enfermedad por lo menos todo apunta al sur esta es la de Holanda la frumante es un curcurrida en un estrabajo chibrito de apenas medio centímetro esto esto aquí en la caete esto es un corte de hojas en el verde en la caete en una hora en una hora mira como se llenó una hora que llenó todo el de mi planta este es el ciclo de la larva estas son las galerías son fitófagas se alimentan el tejido tierno de la planta y te hace una galería que va negrosando va negrosando lo vemos aquí negrosando y por ahí empieza a partir la hoja empieza a venir por las hojas más maduras y van caminando puede estar hasta 8 años viviendo en una planta pero la termina cargándosela a veces estas son las galerías que hace ahí comiendo la larva es la que hace aquí la vemos comiendo y vemos ahí una bubona sallari que es una grasa que está catalogada como también como como una amenaza para la palmera pero nosotros sostenemos que ella lo que hace le llega una señal bioquímica al insecto y ella lo que son son descomponedores ellos ven detectan que hay un problema que tiene la planta y ella va a descomponer es muy fácil distinguirlo nosotros vemos un corte reciente y vemos los orificios en las orillas y siempre atacan las orillas siempre los orificios atacan las orillas que ya sacamos un poco y lo vemos claramente y por qué las orillas porque por donde circula mayor cantidad de salvia ahí es donde ella va a alimentarse aquí hay una clasificación por las hojas un trabajo que hizo Marco ya si tenemos un 45% nada más que del volumen de la superficie foliar con un daño bastante severo hasta sin dañar que tiene y en base a eso sabemos más o menos calcular en qué estado está la planta dañada y distintas técnicas también de intervención que podemos hacer otra de las cosas que llevan muchos años denunciando son el uso de tripolines para acceso a la palmera de las espuelas no que se conoce esto esto es lo que te produce las espuelas imagínense todos los años subiéndose un operario a la parte alta de una palmera pero al subir cuando llega a la parte alta que es donde tiene que maniobrar ahí se afianza bien y da una vuelta para poder cortar y eso es todos los años esas heridas que se le hace son focos de entrada de patógenos había un concejal en el intervento de las palmas y digo esto porque creo que tenemos que desenformarnos un poco yo sé que hay mucha gente que habla mucho de patrimonio y quiere salvaguardar patrimonio pero sabe nadar y guardar la ropa entonces poco poco bien le hace a la hora de salvaguardar entonces creo que es bueno hablarlo porque el daño que se le hace a una planta en este caso a la palmera a lo mejor se manifiesta a los 10 años o 20 años y a lo mejor las personas que le tocan no son las que originaron el problema pero se tienen que comer marrón entonces me gusta hablar con carácter retroaspectivo e incluso poner nombre porque es importante un concejal en la palma en la época de Soli que era muy gracioso a él le gustaban las palmeras tipo plupines o sea que tuvieran las hojitas hacia arriba las cuatro hojitas hacia arriba entonces mandaba los cuadradores cuatro veces al año subirse para cortar las hojas hoy están cayendo un montón de palmeras en las palmas la ciudad de las palmas poniendo en riesgo incluso la población por ese tipo de prácticas que se le decía pero tampoco hacía caso ese tipo de comentario me ha llevado a mí que me boicote en muchos sitios y a lo largo de mi carrera profesional y lo digo porque me está tocando ya bueno primero ya que uno tiene sus años y ya tampoco me está aportando mucho pero me está tocando a veces mucho más narices ¿sabes? entonces cuando escuchen el discurso y no vean compromiso a la hora de tal hombre a lo largo que están nadando y guardando la ropa esto es en Antigua en Fuerte de Antúria si nosotros vemos esto es lo que estamos viendo antes esto probablemente ocurra dentro de unos años lo que está ocurriendo hoy en las palmas porque las técnicas son las mismas entonces si nosotros miramos un esquema de las palmeras vemos las palmeras muertas o las hojas muertas o senescentes que son las últimas las hojas maduras las hojas adultas y las hojas jóvenes y la yema a picar donde están bien aquí tenemos un esquema claro sabemos que se guarapea quitando las hojas jóvenes para llegar al cogollo para empezar a trabajar en su biología de la forma y para entender la biología y la ecología un poco y se dejan las hojas adultas y maduras incluso las senescentes pero sobre todo las adultas y las maduras ¿por qué? porque es donde hace principalmente fotosíntesis la planta la planta no te hace fotosíntesis las hojas jóvenes te la hace en las maduras y en las adultas si nosotros le quitamos las hojas maduras y adultas que dejamos las jóvenes entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? una desnutrición vegetal la planta se está mal alimentando es una planta anémica es una planta que va a tener anemia una planta que está anemia es una planta enferma y una planta enferma es una planta que está en riesgo de caída y eso lo tenemos que entender así lo digo porque esto lo están gestionando gestores que están acreditados incluso por el gobierno de Canarias pero no entienden la biología de la planta entienden como es la EBR porque los cursos de formación que nosotros fuimos los primeros que estuvimos durante años proponiendo que la gente se acreditara en trabajo en palmera los cursos de formación hoy muchos de ellos se están dando para ver cómo ganan dinero no cómo cómo viven no cómo conocer la biología y la ecología de una planta de la palmera sino cómo ganarte 400 euros al día trabajando poco en eso se ha transformado y están acreditados por el gobierno de Canarias de Canarias